Nos preparamos para la parasha Metzorah Mezorah, no me acuerdo como se llama ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Metzorah? ¿Quiere decir eso, Jai, o es otra palabra? No, no, es la metzorah Pareciera que dices la metzorah No, no, porque no es metzorah Yo pensé también, pero... ¿Se llama así? ¿Oh, Jai, lo están buscando? Metzorah ¿Qué quiere decir? No, no será como enviado No, es... Porque lo de Iden, Dios, pues se me fue la mente Esta será la torah, ¿no? Aquí está metzorah ¿Qué quiere decir? Uno infectado ¿Qué quiere decir? Metzorah Porque aquí, en la parasha de Metzorah Es cuando, después que es sanado Se dice que son requisitos para traer por van al templo Y así se llama, uno infectado Es metzorah Amén ¿Ya estamos todos? Amén 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 ¡Ana Yahweh hazlihaná! ¡Ana Yahweh hazlihaná! ¡Ana Yahweh hazlihaná! ¡Ana Yahweh hazlihaná! ¡Hazli edu kazliyak! ¡Berakenu hazliyak! ¡Limudenu hazliyak! ¡Parnash adyanu! ¡Uislag beraha! ¡Revaha behaslaha! ¡Behol ba'aseya denu! ¡Kediti bisa beraha med Yahweh! ¡Uzakame Elohe Isho! ¡Beshem Yeshua HaMashiach bin Ruh! ¡Amen! ¡Copa de salvación alzaré! ¡Copa de salvación alzaré! ¡Y el nombre de Yahweh proclamaré! ¡Y el nombre de Yahweh proclamaré! ¡Por favor Yahweh sálvanos! ¡Por favor Yahweh sálvanos! ¡Por favor Yahweh sálvanos! ¡Por favor Yahweh sálvanos! ¡Por favor Yahweh haznos prosperar! 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 en nuestro camino, en nuestra enseñanza y en nuestra manutención, y da bendición abundante y triunfo a toda obra de nuestras manos, como está escrito, llevará la bendición de Yahweh y la justicia de su Mashiach, en el nombre de Yeshua HaMashiach y decimos, Amén, todos decimos juntos, Amén, bendito es tu, Yahweh, Elohim, nuestro soberano del universo, creador del fruto de la vida, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y decimos, Amén, Amén, Le Haim, Le Haim, Le Haim, por la vida, Le Haim, por la vida, Le Haim, Amén, 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 Am ¿Estamos todos listos? ¿Estamos todos listos? ¿Todos lo hicimos juntos? ¿Estamos todos listos? ¿Estamos todos listos? ¿Estamos todos listos? Gracias. Amén, vamos a prepararnos para la veredad del Esh, se prepara a la familia Ceja, para cerrar, esto se va, a broche de oro, amén. Ponemos las manos de la astrología a los 6 días que vienen, amén. Vamos a prepararnos los toqueos, todos hicimos la bendición del Esh, levantamos nuestras manos, amén, todos. Amén, vamos a prepararnos los toqueos, amén. Bendito es tu, Yahweh, lo mismo nuestro, soberano del universo, creador del pulgor del fuego, en el nombre de Yeshua HaMashiach y decimos, amén. Amén. Hacen parte de todas las bendiciones del pueblo, de la creación de nuestro Elohim, cual no hay nada para el imposible, amén. Vamos a prepararnos los toqueos. Amén. Para eso, no hay nada para evitar que se quede. Es una buena, que más se quede. También es muy fácil. Pero hay que pasar a un fuego. Se despegue el fútbol. ¡Ya, no, no! No, 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 no son aquí. Es una buena quemada que se queme. A ver, vean para acá los tres, ¿por qué? Yo ya estoy muy bendecido. A ver, entonces todos hicimos la bendición. Vamos a levantar nuestras manos hacia el BESH. A ver, vamos a contar a diez, ¿amén? Ok. Amén. 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 Bendito es tu, Yahweh, elogín nuestro, que hace separación entre lo puro y lo que no es puro. Entre la or y las tinieblas. Entre Israel y las demás naciones. Entre el día séptimo y los seis días de la creación. Bendito es tu, Yahweh, que hace separación entre lo Kodesh y lo que no es Kodesh. En el nombre de Yeshua HaMashiach, aquí decimos... Amén. Un, dos, tres, cuatro, 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 cinco, seis, siete, siete, nueve, nueve, neve, 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 neve. ¡Gracias! 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 ¿Cómo? ¿No? No, pero no entiendo. ¿Amen lo bendición dice así? ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo 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 No, no, no. ¿Estamos listos todos? Sí. Amén. Amén. ¿Se dice así? Amén. 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 al treinta, al sesenta y al ciento por uno los declaro B'nai Yahshua Hamashia, herederos de este Olam y co-herederos del Olam por venir ¡Ah! y los declaramos trabajando poco y ganando mucho si lo creemos, así será ¡Aleluya! ¡Se va! ¡Se va a todos!